Bueno, seguimos en la Cherry Creek, como le llaman allá en España, y estamos con un amigo español que se ha casado con una chica de Santa Beatriz. Claro, 25 años, llevo aquí ya en el Perú. Con Carmencita, pero háblenos un poquito del jeriz, que allá se toma mucho. Sí, el Jerez es un poco el pisco español, lo que pasa es que tiene una tradición mucho más grande y una exportación más grande, porque es un vino espiritual, es un vino fino, y les ha gustado mucho a los ingleses, sobre todo, y ellos son los que han servido de abanderados del Jerez en el mundo, en España se toma también, pero al ser un poco caro, no es un vino popular, es un vino un poco elitista, por lo bueno. Pero siempre bien acompañado de la buena comida, del jamón. Claro, siempre, siempre. El jamón, sí, el pisco, perdón, el Jerez es de la provincia de Cádiz, de Andalucía, y allí entonces se sirve con jamón, con queso, es un vino espiritual, pero también se puede tomar solo por la tarde, ¿no? Claro, los ingleses se lo toman en vez del té, y hacen muy bien, porque está bastante mejor el Jerez que el té, o sea, una copa, siempre ha sido de las élites de la Gran Bretaña, de tomar un Jerez antes de la comida, porque abre el apetito, por desgracia para los que estamos gorditos, abre el apetito. Pero yo he vivido en España, y allá el vino es como el agua, ¿no? El almuerzo está acompañado del vino y todas esas cosas. Claro, pero el Jerez es más de la zona, ¿no? El Jerez es de la zona, allá. Fuera, fuera de Andalucía, es un vino que se consume, pero en plan elicista, en plan caro. Pasó un poco yo, trasladándolo aquí otra vez, por eso se me ha ido el este, es como el pisco. El pisco, lo normal es que la gente aquí tome cerveza, por desgracia, porque está mucho mejor el pisco, pero es que es elicista. Es como el Jerez, es más caro. Es más caro, claro. Pero hablando, pues, de los diferentes tipos ya de Jerez, porque hay uno medio blanco, medio amarillo… No, el Jerez en sí es uno. En la comarca de Jerez hay otros, el Amontillao, el Pino, la Manzanilla… Pero el Jerez es un tipo que sólo corresponde a una denominación de vino. En la comarca hay más, pero no sea Manjerez, ya tiene su nombre particular. En la comarca de Jerez, Boriles, Montilla, Pino, Manzanilla… Que son parecidos, pero no son mujeres. Bueno, agradecer a la cooperativa acá de los muchachos que han organizado este evento. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué te han transcurrido? Bien, bien, estamos en ello. El baile empieza la marcha, como dicen. Estamos todavía esperando la paella. Ha sido la primera toma de contacto de las señoritas, bailando muy bien. Y aquí estamos, expectantes de ver lo que nos van a ofrecer. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Música Gracias por ver el video.